Coloca una bolita de estas en tu inodoro. Cuando sepas para que se utilizan, no gastarás en productos caros, para la limpieza. Empezaremos añadiendo 4 cucharadas de bicarbonato de sodio en un refractario. Luego una cucharada de pasta dental. Una cucharada de jabón líquido. Y por último, una taza muy pequeña de desinfectante para pisos. Añadiremos uniformemente. Ahora mezclamos bien estos ingredientes. Cuando tengamos una pasta homogénea, formaremos unas cuantas bolitas, así como estas. Y las vamos a guardar en un recipiente, ya que la vamos a usar para la limpieza del hogar. Mira te enseñaré, con solo aplicar una bolita de estas en el tanque de tu inodoro y dejar actuar por unos 5 minutos, es suficiente para limpiar y desinfectar tu baño, eliminar el moho y los residuos amarillos. No tendrás que gastar en productos muy caros, para dejar tu baño blanquito, con solo una aplicación.